Ustedes no destinaron un día ni en un evento sus acciones políticas en mi contra ni sus estafas económicas. Ustedes pasaron más de una década haciendo lo mismo y lo hacen con mano de obra policial y judicial. Entonces, la cuestión ahí cobra otra dimensión. Bueno, si pensamos en la cantidad de homenajes y reclamos que despertó el accionar político contra Mariano Ferreira, siendo que fue una acción que tuvo una concreción única, englobada en un tiempo preciso, muy corto, definitoria, y pensamos en la cantidad de años y en la cantidad de sectores políticos en los que ustedes ejercen el boicote en mi contra, te digo la verdad, aunque yo esté vivo y hayan logrado matar a Mariano, con todos los intentos que ustedes hicieron y hacen todavía hoy, la dimensión política que cobra la cuestión, y teniendo yo material creativo a nivel político y a nivel cultural internacionalmente ejercido y que me he esplagiado, y de hecho me fue esplagiado en un pacto de corrupción, y de hecho lo admitieron en vivo además. Bueno, la verdad es que tu mirada y tu lupa es muy chiquita, ¿no? Para analizar las cosas es una doble vara bastante extraña la tuya. Pero la cuestión tampoco termina ahí, sino que ¿dónde terminaron todos los personajes que pusiste a obrar en mi contra? Terminaron con Moyano, con Masa, con Dualde, con... En fin, con cantidad de personajes de toda índole. A ellos no les recriminás ninguna traición, no les recriminás ninguna... No los tratás ni de caínes, ni de nada. No los tratás absolutamente de nada. Para vos no son figuras que te traicionaron y merecen persecución. Vale decir que... El conjunto de todo el material analizable, en su forma, en su contexto, en su fondo, en su cantidad de tiempo, determina algo bastante más grave que el relato superficial que vos hacés de las cosas y de los hechos. Porque vos tenés un enfoque de eliminación y de extirpación de mis ideas políticas y de anulación operativa. Y tu eje, puesto en que esa sea tu prioridad, y que sea tu prioridad de multipacto de acciones, es lo que determinó el ascenso de la derecha nacional e internacional. Por consiguiente, de ningún modo y de ninguna manera podés minimizar que vos y todos los que te siguen y todos mis detractores son unos traidores a la humanidad directamente, ya no a la patria.